Atención señores, a la hora de permeabilizar su techo, paredes o piscina, utilice el mejor producto en su clase, permeabilizante cementicio, dematerco, voltero y revestimiento de construcción, con los mejores precios en el mercado, ubicado en el distrito municipal Los Botados, kilómetro 35, entrando por la hilera. Para más informaciones llámenos al 829 398 52 73 o al 809 761 93 14. Buenas tardes, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, les traemos buena noticia para esos beneficiarios que tuvieron problema con su pago de ahora en el mes de enero, que no pudieron consumir. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. También de les me gusta, si les gusta nuestro contenido, que es obvio que les encanta, ¿verdad? Bien, señores, miren, quiero que sepan que a muchos de los beneficiarios que no pudieron cobrar cuando pusieron la compra del mes de enero, les tengo buena noticia, porque ya a esto le están pagando eso que no pudieron consumir. Incluso tenemos algunas evidencias que en breve se las vamos a leer. Pero quiero que sepan que en caso de que usted vuelva de nuevo a al comercio y le diga fondo insuficiente, espere por lo menos la próxima semana, porque a la gran mayoría de todos sus beneficiarios le dieron hasta ocho días para reponerle su compra. Supuestamente, supuestamente se dice que no fue un fraude, sino como que hay algunos inconvenientes de pago con las instituciones financieras. Entonces, por acá tenemos algunos comentarios con respecto al tema de los subsidios y otro tema que le vamos a comentar por acá, pero vamos a ser breve de todo modo. Dice, buenas noches, santo. Es para decirle que hable un poco sobre el actual gobierno. Oigan, esto es un tema. Actual gobierno que tenemos, que tenemos, dice, vendió los terrenos de donde está el canódromo y donde está el dinero. ¿Qué le han hecho? ¿Qué hicieron con el dinero de la venta del canódromo? Señores, cuando se vende un terreno o algo que tiene que ver con el estado en una zona, ese dinero siempre, siempre se debe invertir en la misma zona. Estas son personas que están reclamando que como vendieron el canódromo, ese dinero debería ser invertido en la misma zona de donde se vendió, pero además que tiene que rendirse cuenta de que se ha hecho con ese dinero. Entonces, por acá tenemos otros mensajes, pero tiene que ver con el programa Súperate, donde dice, buenos días, santo. Dice, ayer me salió la comida. O sea, estas son personas que, estas son personas que, como le dije anteriormente, en el día de ayer pudieron consumir, personas que no pudieron consumir en días pasados. Por acá tenemos también, por acá tenemos, aquí que llaman suelta, dice, buenos días, santo. Gracias a Dios, ayer pude conseguir la comida después de que la tarjeta decía rechazada, pero el Bonogán y el Bonolú no lo han puesto. Bueno, o sea, que no se lo pusieron a él, porque sí se lo pusieron a todo el mundo, el Bonogás y el Bonolú. Por acá tenemos también otra. Tenemos también otro comentario que tiene que ver con buenos días, santo. Quiero saber si la tarjeta que dieron de Súperate en diciembre, si solo le pusieron un solo pago. Quería tratar este tema. Yo quería aclarar este tema con respecto a, con respecto a, a las personas que recibieron tarjeta en diciembre, señores. Miren, es que si usted calcula, es un solo pago que le toca. El mes en que le entregan, no cuenta. Si le entregaron en diciembre, el pago que le corresponde es el de enero. Y dele gracia a Dios. Dele gracia a Dios que por lo menos pudo cobrar el mes de enero. Porque recuerde que siempre se extiende bastante tiempo cuando entregan la tarjeta nueva. Comprende. Y nosotros informamos, recuerdo que le dijimos que todos esos beneficiarios que recibieron tarjeta tanto en diciembre como en noviembre estarían recibiendo pagos. Pero déjeme decirle que las personas que recibieron la tarjeta en noviembre y en octubre, octubre, noviembre, verdad, recibieron dos pagos. Eso sí, recibieron dos pagos. Si usted es uno de esos beneficiarios, puede pasar a consumir. Porque déjenme decirle que hay un pago que no se reflejó. A estos beneficiarios que recibieron esa tarjeta en noviembre y octubre, hubo un pago que no se les reflejó. Solamente se les reflejó un solo pago, señores. Entonces, seguimos por acá. Tenemos otro comentario. Ok, ya ese era el último comentario. Bueno, yo sé que la gran mayoría de ustedes dirán, santo. Y el bono escolar, ¿qué pasó con el bono escolar? Bueno, señores, nosotros estamos investigando. A ver qué es lo que ha pasado con el bono escolar. Porque la realidad es que el bono escolar no lo pusieron en este mes, pero tampoco lo pusieron en diciembre y tampoco lo pusieron en noviembre. O sea, ya lleva tres meses que no ponen el bono escolar. Vamos a ver, es posible que nosotros les tengamos más detalles con respecto a ese tema hoy en la noche. Y déjenme decirles que también estaremos bombardeando muchas informaciones a partir de hoy. Recuerden que les dijimos el día pasado que seríamos más consecutivos por acá, por el canal, luego del primero de febrero. Hoy estamos a dos, ¿verdad? Chao, se les quiere mucho y nos vemos ahorita.